Y bueno, sentenciaron a tres años de prisión al hombre de Delaware que portaba una bandera confederada durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Kevin C. Freed, de 53 años, fue hallado culpable en junio de los cinco cargos que enfrentó, incluida la obstrucción de un procedimiento oficial, alteración del orden público en el edificio del Capitolio y permanencia en un área restringida.